Música Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio Acá en el canal, estoy pinceladas, ya me conoces, espero que tengas un bonito día Hoy les voy a mostrar al Artur utilizándolo con un módulo en especial, ustedes me van a decir cuando lo vean allí, cuando lo saque Y les voy a mostrar dos Scorpions con armas bastante comunes en Liga Campeón, ¿sí? Hay gente que todavía no sabe por qué es nueva en el canal, que yo soy patrocinado por Pixonic, o sea, estoy en eso del patrocinio Pero aparte de todo, soy youtuber oficial, ¿sí? Y me dan esta cuenta, esta cuenta se la dan a los que son youtubers oficiales como Adrian Sean, Manny Gaming, esa gente, ¿sí? Donde te dan muchas cosas, y por eso es que tengo tanto platino y tanto oro, ¿sí? Hay gente que me dice que cómo hago para comprar eso, yo no lo cumplo, me lo dan Ok, fíjense, este hangar lo tengo por las siguientes razones Estoy probando el Fenrir con Bernadette, San Nicolás, y estoy probando los Scorpion con Cleogénicas y Lanzallamas Fíjense este detalle, estos dos manes me quisieron matar, pues obviamente ese es el objetivo del juego Pero fíjense cómo este del clan, este Best, se me enfocó en mí, se me enfocó en mí Él me seguía dando caña a mí ahí, clac, 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 clac Bueno, casi que me llevó todo el Fenrir porque, bueno, me estaba atacando él Y me estaba atacando a lo que van a por el otro lado Ok, súper normal acá Eso es común, ¿no? Que te quieran destruir, es normal Pero fíjense acá, que me doy cuenta, que viene otra vez Yo, vean Que defender esta baliza Yo trato acá de ponerme, de ponerme aquí pilas a disparar, ¿sí? Un poco, para hacerle un poco de daño mientras viene, ¿sí? Pero fíjense este momento y díganme ustedes allí Déjenme en los comentarios si me quería matar o no Sí, yo aquí comienzo a disparar un poco Yo no ando pendiente de él realmente, pero me doy cuenta que se vino directo a mí Otra vez Quizás me vio con poquita vida Dijo, bueno, sea kille mía O no sé, pero bueno Al hacer eso de venirse directo contra mí Se expuso y mis aliados le hicieron muchísimo daño, ¿sí? Eso me pareció loco Yo sentí en ese momento que me quería matar a mí O sea, esa es su misión Lo único es que mi equipo estuvo muy bueno Y lo terminó ahí de matarse Yo le hice un poquito de daño Y lo terminé de matar Esta combinación es muy buena Cuéntame en los comentarios Cómo estás usando al Fenrir Y en qué ligas O sea, qué módulos Quiero saber qué módulos y pilotos tienes En tu Fenrir Y con qué armas Ok El Scorpion Pinceladas que lo van a nerfear Que le van a quitar la resistencia cuando aplica la habilidad Yo no sé de pano O sea, de pano se los digo No sé si eso sea cierto No tengo ningún tipo de conocimiento acerca de esa noticia Dentro de mí lo dudo bastante Porque sin resistencia, pues, es como quitarle su habilidad al Scorpion Pero todo es posible Quizás se la bajen Ya se la bajaron Quizás se la vuelvan a bajar Ok Mi opinión acerca de esta combinación Efectiva o no efectiva Es muy buena Pero la tienes que utilizar Para un ataque tipo emboscada Y no Como en este ejemplo Que yo trato de defender la baliza Y recuperarla, ¿sí? Así no te va a servir el Scorpion Con esta equipación Yo les voy a hacer un video De cómo equiparlo, ¿sí? Lo estoy usando con el módulo Los módulos, ¿estos cómo se llaman? El Clacking Unit Lo estoy utilizando con Anticontrol Y lo estoy utilizando con Heavy Armor Key Bueno Fíjense ¿Por qué les digo que no sirven mucho Estas armas? Porque, bueno Tú atacas Descargas todo el clip de munición Y luego tienes que esperar mucho tiempo Va a volver a tener todo el clip completo Y si te ataca otro Scorpion En ese momento No vas a tener cómo defenderte mucho Y vas a ser destruido fácil Yo Te aconsejaría que ataques Y te alejes bastante Y vuelvas a venir, ¿sí? Esa es la única forma De mantenerlo con vida Esta combinación Actualmente me gusta más La simple y sencilla razón De que puedes vaciar el clip de munición Esperas 5 segundos Y lo vuelvas a tener por completo Eso Aunque ustedes no lo crean Marca mucho la diferencia Para que el Scorpion Sea mucho más útil Hay gente actualmente Déjame en los comentarios Que me ha dicho Y lo está sacando en el taller Déjame tú Tú que estás allí Sí, piénsala Lo estoy sacando ¿Sí? Entonces Déjame Qué módulos y qué armas tienes O si no tienes módulos Pues qué armas tienes Fíjense Yo acá lo estoy utilizando Como kamikaze Ojo Eso no se los aconsejo Es porque yo a veces Me vuelvo loco ¿Sí? Me vuelvo loco Y quiero matar a todo el mundo Pero bueno La cuestión es que Déjame en los comentarios Qué armas ya le tienes disponibles ¿Sí? Y Cuéntate tú un ejemplo Mi esposa está en Liga Plata Y yo le estoy aconsejando Unas armas Que son armas de transición Entonces fíjense ¿Sí o no sirve el Scorpion? Bueno Yo lo uso En mi cuenta de Liga Diamante Y me va muy bien Mi consejo No tengas dos En el mismo hangar Porque no tiene sentido ¿Sí? Es un robot Que depende mucho Del tiempo De su habilidad Y durante esos segundos Dejas de hacer daño Dejas de ir por balizas Dejas de hacer muchas cosas Que al final Te pueden Perjudicar En el reporte De daño ¿Sí? De posición Yo te aconsejaría Que con uno Más que suficiente De todas formas Te voy a hacer El video Para que tú veas ¿Sí? Pero ya te estoy adelantando Cositas Para que sea No se te olvide De darle like Al video Si te gusta Si has llegado hasta acá Suscríbete ¿Por qué no? Eso me ayuda bastante Lo otro que me gusta Es esto Le hago un daño Descomunal Con estas lanzallamas A los que son Shell A los que son Titanes Arthur ¿Sí? A todos los que tengan escudo Inclusive Al mismo Fenrir Y es algo Que pues Actualmente Está de meta El bendito Shell Bueno acá saco Al amigo Arthur Dígame ¿Qué módulos Tengo de Titan? Dígame ¿Qué módulos? Allí a simple vista Se ve uno Que me está dando Una habilidad ¿Sí? Entonces dígame Ustedes ¿Qué notan de extraño? Ahorita les voy a decir ¿Qué es? Ok Lo tengo equipado Con escopetas Estos Estos A un min De verdad Me imagino Que quería Ponerse encima Del escudo Ya que estaba Tan cerca Retroceder No era El objetivo Ya O sea No era la opción Pero Prácticamente Pues fue donde Estudió muy fácil ¿Sí? Ahí fue como Quien dice Pues no podían hacer Nada los a un min Pero fíjense Acá este detalle Tengo las escopetas ¿Qué han notado Extraño? Bueno Ya les voy a decir ¿Qué módulos tiene? Tiene dos Platé Armor Kit Tiene un Caníbal Red Arthur Que no se van a dar cuenta Pero Esa velocidad Que tiene mi Arthur En este video Es porque le coloque Un acelerador De velocidad ¿Sí? Pero porque El acelerador De velocidad Te encuentras Con muchos Novens Te encuentras Con muchos Robots Que son bastante Rápidos ¿Sí? También con el Titan Minos Y este módulo Le da un brinco A este Arthur Que lo vuelve Bastante Bastante Competitivo Al final De la partida ¿Sí? Porque algo Que es castroso Es sacar al Arthur Y que se tarde Tanto en llegar A otra baliza Entonces Con esto Soluciones Eso Vale la pena Que haga menos daño Y tenga mejor movilidad Y vale la pena Si se siente La diferencia Y ahorita Que va a venir Luna Va a venir Factory Y va a venir Dreadnought Tener más movilidad Con este Titan Y con estas armas Es un plus Mi único consejo Es que Juegas en escuadra Y que tu escuadra Tenga Novens Eso es algo fundamental Para que funcione Y sientas Que no lo pierdes Muy rápido Cuando te enfrentas Contra un Clanshy Chetado Que tengan También escopetas Pero bueno Eso es Lo que pienso Gente Déjame en los comentarios Qué tal te pareció Cómo viste A ese Arthur Bastante fuerte Bastante débil Tú qué harías Quitarle Daño Al Arthur Colocarle Más movilidad O te enfocarías En hacer más daño Me despido Que tengas un bonito día Y No se te olvide De darle like Al video Y suscribirte Bye 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 Gracias por ver el video.